y qué pasa gente como andamos bienvenidos un día más al canal estamos mirando aquí lo que pasa espero que de esta ya es la definitiva estuve por la mañana intentando grabar pero por problemas técnicos o de sonidos no me ha dejado grabar entonces bueno esperemos que esta sea la definitiva bueno aquí os traigo un nuevo vídeo de Modern Combat Versus sé que lo estáis apoyando a muerte que os está gustando y yo me alegro mucho porque así os lo seguiré subiendo y dicho esto vamos a echar una partida no sé si seguirá el evento vamos a canjear esto momento y nada quería grabaros pues así como un poquitín de música algo de motivación y demás a ver luego cómo sale esperemos que se me escuche más a mí que la música y que la música se escuche más más bajo y que me podéis escuchar si queréis que haga vídeos con música me lo decís por la tabla de comentario si no os hago vídeos normal y corriente bueno dicho esto vamos a echar una partida sigue todavía el evento quedan dos minutos para que termine pero no lo vamos a hacer vamos a ir al multijugador clásico en batalla y vamos a iniciar ya empezamos aparte el multijugador se carga antes y demás y busca antes partida a ver si podemos escoger al francotirador que era muy bueno y así de paso lo subimos un poquito jugadores encontrando uno de ocho todavía no encontró nada sin más y nada estuve probando pues eso métodos para el tema de grabación y demás para que salgan las las grabaciones mejor que se vean mejor en el canal y demás métodos nuevos métodos nuevos para para bueno para aprender cada día más de estas cosas no y a ver lo que pasa bueno lo que estáis escuchando ahora mismo en la música se llama strunaut el grupo favorito que alguno de vosotros me habéis preguntado que grupo favorito tengo pues este es y si os gusta pues pues a tope si queréis que haga vídeos escuchando música pues yo os pondré temas temas relacionados con el canal que viene siendo en parte de esto no así que bueno vamos allá vale no la tengo estaba bloqueada o sea ya me parece a mí a no está aquí aquí es este es este es este vamos allá nivel 2 cambiamos vamos a cambiar de personaje vale cómo va esto porque va a trombicones vamos allá información habilidad si lanza cuchillos y demás vale ya verás como es muy cheta donde veis ahí las cosas es muy 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 cheta entonces vamos a ver qué partida hacemos salud es bastante bueno crítico o sea me quedo asombrado se traba a veces no sé por qué pero bueno vale necesito recuperarme tengo 234 dejarme este escudo tan maravilloso gracias compañeros quería baja habilidosa pero no me ha dejado igual se traba un poquito no sé por qué me ha matado quien es este ya un personaje nuevo vale da igual me he cargado a 3 sin embargo va bien es un franco automático que si das a la cabeza bajas 1400 y pico o sea tú sabes lo que es esto o sea que si el tío por ejemplo tiene 8000 y pico de 4 miento de 8 de 8 toques en la cabeza directo aumenta el crítico obviamente y le revienta sin más este juego pvp masivo o sea masivo total no tiene modo campaña ni nada y está súper entretenido yo sé que vosotros el pvp os encanta así que casi le clavo el cuchillo no pude lanza dos yo no sé qué hago lanzando uno bueno bueno chicos chicos pues 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 muy bien ya está yo voy a la cabeza siempre baja doble es que me encanta o sea lo he probado y está muy muy guapo muy chulo muy chulo que pasa la pantalla vale 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 me he lanzado uno eh aparte tiene algo pinta a los modos del destiny o sea nos han metido ahora una paliza ahora cambiando de tema gente o sea pero que es esto tío que es esto ganamos tenemos que ganar romperrachas dominador venga 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 que sería la ventaja de la ventaja épica la remontada épica de del copón vale muerto temazo temazo para que nos maten me gusta este personaje quiero subirlo entero o sea yo creo que look va a quedar atrás aunque lo tenga el 20 y pico este personaje para mí va a ser fundamental o sea fundamental y yo creo que parte de vosotros lo vais a entender porque va a ser fundamental y dicho esto derrota al canto que nos hemos comido y segundo puesto que me ha ganado casi ganó el primero así que nada bueno chicos pues nada espero que os haya gustado el la partida esta de multijugador clásico tiene tres modos tiene captura de banderas o sea como dominación en call of duty como deathmatch como duelo por equipos también en call of duty y ir a un a la otra parte del mapa y defender esa parte del mapa mientras que salen los otros contrincantes vale son esas tres esas tres fases del juego vale luego pondrán eventos y demás pero bueno sin más o sea que está bastante aparte gratuito y las cosas gratuitas pues siempre viene bien probarlas y si gustan pues hay que jugarlas no así de claro bueno dicho esto espero que os haya gustado el vídeo si es así apoyarlo bien con un buen like y suscribiros para ver más más vídeos más directos y nada gente un fuerte abrazo gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao un fuerte abrazo gente